Las autoridades ordenaron evacuar aproximadamente 200 propiedades debido a las inundaciones. Todos los vecinos que dejaron sus casas están ahora en refugios. Ya se cerraron autopistas y escuelas, mientras las cuadrillas de rescate están atendiendo esta emergencia. Y terminamos... 40 veces para ella. Y ella me atendeu después de mucho tiempo, gracias a Dios, llorando mucho. La joven vio a su maestro de geografía.